Buenas noches alumnos Buenas noches mamita Bueno, para comenzar la clase quiero saber ¿Quién de ustedes ha estado alguna vez en alguna situación Donde alguien necesite una atención primeros auxilios? Ah, yo Enfermera Una vez, ¿sabe qué? Fui súper rápido al baño Y no había papel Entonces yo hice lo que tenía que hacer Y como no tenía papel, yo empecé a gritar ¡Auxilio! ¡Auxilio! Nadie me tomó en cuenta Así que me tuve que limpiar con los deditos No, 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 no Me refiero a una urgencia real ¿Ya? Donde estén en peligro sus vidas No, no, no Bueno, entonces yo les quiero contar Que siempre Lo más importante es evitar los accidentes Manteniendo una actitud prudente Sobre todo en estos meses de verano Donde uno visita las piscinas Es recomendable siempre mantener precaución Por ejemplo, no andar corriendo en las orillas No andar saltando en las piscinas Y no meterse al agua después Por lo menos después de una hora de haber comido ¿Ya? ¿Les quedó claro? Sí No, oscuro Bueno, ahora lo que vamos a hacer es una demostración de cómo realizar la respiración boca a boca ¿Ya? Pato, tráigame el muñeco ¿Pero antes? Me gustaría saber Yo puedo ofrecerme de voluntario Yo también Yo quiero ser No, yo necesito un voluntario ¿Usted? ¿Yo? Sí No Yo no Porque mi abuelita no me deja Bueno, entonces vamos a tener que practicar con el muñeco Yo se lo traigo con el muñeco Ya, po Ya, po Muñeco de práctica Tráigame la mesa Cualquier cosa yo puedo, ah No, ese muñeco está muy viejo ya Ya Póngalo ahí Pato Muy bien, Pato Muchas gracias, Pato Va a tener un 7 la próxima vez Una anotación positiva, por favor Porque tengo pura anotación en negativo Por supuesto Sí ¿Te pasa algo? No, ahí queda impellable Ya, vamos a comenzar entonces Ya Para empezar Tenemos que fijarnos que la persona esté respirando Ya Entonces nos acercamos Ponemos la orejita Así Y escuchamos la respiración Ah, se escucha ¿Ya? ¿Están viendo lo que estoy haciendo? Sí ¿Están viendo lo que estoy haciendo? Sí Está rompiendo eso, ¿no? ¡Ya! Ahora El segundo paso Apretar el pecho De esta forma Uno Dos Tres Cuatro Y luego Hacemos la respiración Boca a boca Así ¡Oh, qué pasate! ¡Para, sí un mono! ¡Lo cagué! ¡Lo cagué! ¡Se está puro parqueando! ¡Ah, Dios mío! Bueno Esta es la parte práctica Ahora les voy a mostrar Les quedó claro, ¿no? Sí Ahora les voy a mostrar En la pizarra La segunda parte Antes de que llegue En la pizarra Yo les voy a contar Que ¿Qué pasa? No, no, se está aplicando ¿Qué pasa? Vamos a comenzar entonces Primera clase teórica ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que callar? Bueno Por favor De primeros auxilios Bueno Entonces Como vimos primero La respiración Boca a boca Ustedes saben Que lo primero Es Como les expliqué Anteriormente Chequear La respiración Del afectado Luego Se presiona El pecho Luego Se procede A darle ¡Mire! 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 ¿Pero qué está haciendo? ¡Degenerado! Oiga Le estoy hablando ¿Qué está haciendo? ¿Qué se ha imaginado? ¿Yo? ¿Qué está haciendo? ¡Nada! ¿No se da cuenta Que usted debería estar En un asilo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!